Gracias. Ahora a mí como chileno, ¿qué es lo que me preocupa? Que este bahía agarraba una tendencia hacia el rasquerío, weón. Cada día estamos más rascas, weón. ¿Saben cuando me di cuenta yo que nos pusimos rascas? Cuando apareció el famoso vino, la geisha. Ustedes saben que Chile es conocido como la Franza de Latinoamérica por la calidad de sus cepas. Además, mucha gente no tiene idea que en este largo, hermoso y angosto país llamado Chile se redescubrió el Carmener, una cepa que había muerto en Europa en la década de 1860 al 1870. Pasaron 100 años hasta que llegó un enólogo francés a nuestro país y va a una de estas viñas emergentes y el garzón le dice, le voy a darle a probar el vinito de la casa y una joyita que tenemos acá, un meló. Y agarra la hueá y le sirven la copa. El francés enólogo, como solo es enélogo, le dio vuelta así para verle las piernas. ¿Qué hacen ellos, weón? No, 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 no. No es meló, no, no, no. No, 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 no. Esto no es meló. Esto es Carmener. Comentario del garzón chileno. Ah, se nos curó el francés. No, le dicen, si es Merlot, no hay que ir en la botella, está clarito, eh, Merlot. Miren, lo voy a darle a la troca, una copita, para que no le... Es con el francés, huevo, huevo. La misma, huevo, con la... No, 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 dice, estoy completamente insegurado, esto no es Merlot, esto es Carmener. Comentario del garzón chileno, huevo, te ha curado y porfeado para decirme lo huevo. Te estoy diciendo que es Merlot, huevo, si aquí dice Merlot. Y el francés, no, 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 nos vamos a ir a las manos, huevo, te estoy diciendo que es Merlot. ¿Qué hizo el francés? Agarró la botella, se la llevó para Europa, para Francia, hicieron una investigación, unos experimentos químicos y descubrieron que era Carmener. O sea, en Chile existía una cepa que en el mundo había muerto, que ya no existía, ya estaba en nuestro país y que los chilenos no teníamos idea. Porque 10 años antes que muriera esta cepa, fueron a buscar las parritas, las perdonadas acá, y la hueva pasaba por Merlot. Y desde ahí nuestro país se empezó a llamar la Francia de Latinoamérica, porque es el único país en el mundo que tiene esta cepa, el Carmener, que ahora ya es nuestra. Y aparece el vino de la geisha, te tomás un trago y las patas no se te doblan, se te abren. No, rara, la hueva. Estamos mal, hermano. Estamos mal. ¿Para qué nos vamos a mentir? Digámonos las cosas a la cara, seamos honestos, digámonos las cosas a la cara. ¿Sí? Hemos agarrado ciertas culturas que hoy en día nos empobrecen como país. Queridos amigos, hoy día vivimos bajo la cultura de la impertinencia social. Mira la hueá que agarramos. ¿Qué es lo que es la impertinencia social? Esto de escudriñar en las miserias humanas de otras personas y sacarlo a la opinión pública para que todo el mundo comente, para que todo va a hablar a través de las redes sociales. Hay programas de televisión que se dedican a esto. Y créanme ustedes que tarde o temprano los impertinentes sociales tienen castigo. Y para que vean que tienen castigo, les voy a contar el caso de una vecina que tengo yo, que el otro venía muy tarde en pleno centro, Santiago, tarde en la noche. Venía con su hijo, cinco años, más no tiene el chicoquito. Hace parar un taxi, se suena el taxi, el taxi avanza, para en un semáforo en rojo. Y el niño mira por el ventanal hacia afuera y justo en esa esquina se encontraba una mujer, mi falda muy corta, escote muy pronunciado, bien pintada, taco alto, tarjeta, cartera, labios bien rojos y masticando el chicle. Estas mujeres que entregan su cuerpo a hombres lujuriosos que buscan sexo y placer en ellas. Estas mujeres que cobran 80, creo que están cobrando ahora. Estas mujeres que se dedican a esta profesión, quizás la más antigua del mundo, pero por respeto a las damas presentes no la vamos a nombrar. ¿Y qué es lo que hace el niño? Le pregunta a la mamá con esa curiosidad de niño. Dice, mami, ¿qué está haciendo esa señora tan tarde para allá y esquina? ¿Qué va a hacer esta madre? No le va a explicar a un niño de cinco años una realidad social tan cruda. Optó por caer en una falacia, en una mentira. Le dice, ay, lo que pasa es que ella es una obrera que está esperando el bus, que la lleva a la fábrica porque tiene turno de noche. Y el chofer del taxi, impertinente social, que tiene que meterse en esta conversación privada. Pero él se cree con el derecho porque nosotros le hemos dado el derecho dándole raíz en estos programas basura. Y le enfrenta por el espejo de rechazón y dice, señora, ¿para qué le vienta el cabrón, chico? No, para los cabritos hay que decirle la verdad, chiquitito. No, cabritos. Ese no es una obrera, es una prosti. Sin filtro, cara de mano, así directo. Y el niño le pregunta en su ignorancia a la mamá, no le va a contar al taxista, si no lo conoce. Y dice, mami, ¿y qué son las prosti? Y la madre obligada de decirle la verdad, por culpa de este impertinente social, trata de ser muy suave. Le dice, pues bueno, mira, son mujeres que por circundancias trágicas de la vida tienen que comercializar su cuerpo por dinero a hombres que buscan en ellas satisfacer sus más bajos instintos eróticos y sexuales. Y a veces de esta relación nacen hijos que cuando grandes son taxistas, los hueones. Esto tiene una moraleja, mamá. ¿Cuál es la moraleja? Que si yo quiero respeto, tengo que respetar a mi prójimo. Mi libertad llega hasta donde empieza la libertad del otro. Pero seamos honestos, en este país hemos perdido el respeto. No hay respeto, no hay respeto a nuestras autoridades, no hay respeto a nuestras señalizaciones, no hay respeto hacia el vecino, no hay respeto. Los delincuentes hacen lo que quieren en este país, hueón. ¿O es mentira la hueá que estoy diciendo yo? No, yo fuera presidente, no. Hola, hueá, yo, yo. Me da un poco de miedo si yo me conozco, hueón, me conozco. No puede ser, hueón. Mucha gente dice, no, es que los políticos tienen que solucionar este problema. Cáchate, hueón, los políticos, hueón. Seamos honestos, la gente ya no cree en los políticos, ya nadie quiere ir a votar, hueón. La gente comenta que los senadores se nos pasan puro cenando, que los diputados se nos pasan puro comiéndose el poche. Que los políticos no pueden ir a las plazas, porque las palomas dicen, corrupto, corrupto, corrupto. Ahí, la gente comenta, la gente ya va, comenta. Seamos honestos, sí, lo comenta, lo comenta, lo comenta. Pero nosotros elegimos esta democracia, y hay que defenderla, ¿y cómo se defiende? Con algo que los chilenos han perdido, que es el derecho, la obligación de ir a votar. El chileno ya no quiere votar, hueón, y es lo peor, porque nosotros elegimos este sistema, y no nos estamos haciendo responsables, porque solamente criticamos. Tenemos que tener la voluntad de ir a elegir a ese hombre que nos represente, el más decente, el más honrado, o el menos ladrón, como sea la hueá, pero elegir un hueón. Yo en las últimas elecciones, no puede ser más de un 60% de abstención, o sea, la gente no quiere votar, hueón, no puede ser. ¿A quién estamos representando? Si mira, la gente quiere que yo fuera presidente, mira la hueá, ¿qué se ha pasado? Un puro hueón todos los días, no, bueno, hueón. Mira, en las últimas elecciones yo me levanté temprano, fui a cumplir con mi deber cívico. Me levanté a las 6 de la mañana, no andaba ni micro, hueón, me tuve que ir de pata. Hice una tremenda fila, ¿y por quién voté? Voté por un hueón humilde, una torrante, un piñiñento, no tenía ni para hacerse propaganda, se colgaba cinco minutitos en cada poste para que lo cachara, hueón. Pero hay que hacer el esfuerzo, porque es nuestro deber, es nuestra obligación salvar la democracia en este país. Miren, yo sé que mucha gente, a lo mejor no va a entender lo que digo, pero los políticos tienen obligaciones, y hay que resolver los problemas reales de este país. ¿Hay problemas con la salud? Sí, hay problemas con la salud, hay problemas con la vivienda, hay problemas con la educación, queremos una educación gratuita, de calidad, decente, este país se lo merece. Queremos jubilaciones dignas para la gente que trabaja y se saca la cresta toda su vida. Tenemos que solucionar nuestros problemas con nuestros pueblos ancestrales. Yo vengo de la novena región, de un pueblo que se me apure en Indómito, que está en el epicentro del conflicto mapuche. Y quiero ser valiente en decirle que yo soy partidario de aquellos que creen que hay que devolverle el respeto y la dignidad a este pueblo ancestral, cultural y guerrero que es el pueblo mapuche. No estoy a favor de la violencia, nunca sé bien, pero el Estado chileno, con el gobierno que esté de turno, tiene que hacerse responsable de la deuda histórica que hay con este pueblo ancestral. No me estoy poniendo choros, weón, yo no. Yo tengo un compadre mapuche, de verdad, weón. Inteligente el weón, le puso cemento a todo el patio para que ningún weón le rueda la tierra. ¿Qué, weón? La gente no tiene idea, pero el pueblo mapuche, para que ustedes se vean, era un pueblo con sentido democrático, tenían un consejo de loncos. Ellos cogían los toquis. ¿Cómo cogían los toquis? Se juntaban todos los indios, era una piedra para arriba, decían que le toquis, le toquis, le hacían cortito a la guapa. De hecho, una vez se extravió un bus lleno de políticos ahí en la cordillera de Nahuel Buta, que andaban solucionando justamente un problema con nuestro pueblo ancestral, y se extraviaron, se perdieron en la cordillera de Nahuel Buta. La cordillera de Nahuel Buta es el punto más alto de la cordillera de la costa, porque nosotros tenemos dos cordilleras, la de la costa, la de los Andes, y el punto más alto de la cordillera de la costa es la cordillera de Nahuel Buta, con 1700 metros de altura aproximadamente sobre el nivel del mar, y el punto más alto de la cordillera de los Andes, el volcán El Ojo del Salado, con 6880 metros aproximadamente de altura sobre el nivel del mar, un momento de cultura no le afecta a nadie la weá. Nahuel Buta, queridos amigos, es una palabra mapuche del Mapudungum. Nosotros usamos muchas palabras mapuche, por ejemplo, guata. Guata es una palabra del mapuche que significa estómago, guaren. También mapuche, ratón grande, pichí, ¿sí? Viene del mapuche, de ahí viene pichintun, para que cachen ustedes poquito o algo así. Quilcho, palabra mapuche, perro pequeño. Bueno, Nahuel Buta es una palabra mapuche que significa tigre grande. Y yo en mi error, siendo de las horas, pensaba que estaban equivocados los mapuches, que era puma grande por el puma, por el león de montaña. ¡No! Es tigre grande porque antes en nuestro territorio existía el tigre patagónico. Puta, la educación en este país, weón. aquí es donde me dan ganas de irme para adentro, dejarle la wea hasta aquí nomás, pero no fuera porque necesito la plata, weón, no, sino... A ver, yo les voy a explicar cuál es el tigre patagónico. Me imagino que ustedes deben haber visto una película que es muy película, weón, nuevamente. Que se llama La era del hielo, que es una película de dibujos animados de Fox, computacional, la más exitosa de su género, que por la tele ya hemos visto como cuatro versiones, que siempre aparecen tres personajes, que siempre se repiten, que uno es un mamut, el otro es un perezoso, y el otro es un tigre que tiene unos colmillos de sable que se llama Diego. Muy bien. ¿Se van a ustedes que Diego, ese tigre que se leía es el tigre patagónico que vivía en nuestro territorio? No es menor. Está en el cine, todo el mundo lo ha visto y es nuestro, de nuestra tierra, weón. Creo que ahora el cine se está dando la versión número cinco. Vayan con su hijo, su sobrino, su nieto, y cuando salga Diego le dicen con orgullo, Diego, es el tigre patagónico que vivía en nuestro territorio. Y el niño va a decir, ¡Ay, ¿qué sabe mi papá? Y no sabe nadie, un weón, que cuesta chiste, le contó la weá, pero a lo mismo. Porque estas cosas, queridos amigos, deberían saberse. Para nosotros no tiene valor la cordillera de Nahuel Buta, pero para ese pueblo ancestral, guerrero y cultural, que es el pueblo mapuche, tiene un alto valor. Porque a los pies de esa cordillera se dieron grandes peleas de resistencia y no contra cualquier ejército, sino contra un ejército español que traía la tecnología de la guerra, traía el cañón, la pólvora, el mosquete, la espada, la lanza, la armadura, los caballos y se enfrentan con estos mapuches después de haber arrasado con todas las culturas ancestrales desde Norteamérica hasta el río Maule y son derrotados, humillados en la batalla por estos mapuches que se defendían con arcos y flechas, lanzas de coligüe, piedra, vaso de luma, con líderes innatos como Lautaro que su nombre no era Lautaro leído en Europa por su estrategia de guerra, su nombre era Leuf Traró que significa el cómbelos, otro guerrillero de mi tierra, de Purén, pelancharo, alcohol luminoso que le enseñó a los mapuches a usar el caballo como arma de guerra. No sé si vale la pena esta weá, weón o no. No, aquí me baja la sangre mapuche, weón, yo, se me cruza un camión, weón, acheto. Volvamos a la génesis del cuento, se perdió un bus de político en la cordillera de Nahuel Buta, ahí nos habíamos quedado, ¿estamos bien? Se perdió. Al otro día partió la prensa en la televisión, todo el mundo busca este bus de político se había extraviado. He andado un helicóptero, yo no he periodista buscando el bus de político, de repente ven un campesino apoyado con una pola en plena cordillera, con una palita apoyado y el campesino mirando el helicóptero como aterrizado para allá hay un caballo y aterrizado. Y lo enfrentan con las cámaras, los micrófonos, y dicen señores, estamos en vivo y en directo acá en la cordillera de Nahuel Buta, ¿qué significa? Váyanse a la... No, estamos cagados como país, estamos mal, ¿no? ¿Cómo, güey? Gracias. Sánchez, el único. Tigre patagónico, muy bien. Bueno, la cuestión es que estamos en vivo y en directo, un bus de político se extravió acá en la zona. Sí, le decimos, yo estaba aquí al nuevo señor cuando de repente vi el bus que ni bajando por la laeta que está ahí y no se le cortan los braños, señor, y agarra, pelado para abajo y se va contra los autos que están ahí y se va sauciando, 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 sauciando. De repente tire enderezar con el bus y se va contra los alos que están acá y se va lamiendo, lamiendo, lamiendo. Usted tiene enderezar y se va por el barranco para abajo. ¿Pero cómo le dice si usted estaba ahí? ¡Ah, está ahí, señor! Hay que dar que bajo para la que una Uta la desgracia más grande, señor Así con esta mala Hice un chaval en dueño Así lo enterré a todos los políticos Pero como lo enterró todos No había ninguno vivo Habían como cuatro que decían que estaban vivos Pero yo nunca le he creído a esos huevos Produce FISU.cl